Y ahora sí nos metemos en nuestro querido RD de Mutualismo y Cooperativismo llamado Enclave Solidaria, junto con César Malato. Como todos los viernes, estamos por Enclave Solidaria, por Telefe Santa Fe, tratando de reflejar en nuestra amplia geografía nacional, ser lo más federal posible y reflejar realidades de distintas provincias. Como hace ya algunos capítulos, estamos tratando de mostrar directivas, directivos, dirigentes, dirigentas de este amplio sector que es el sector de las mutuales en Argentina y de las cooperativas en Argentina. En este caso, le damos la bienvenida a Verónica Sandoval, que es tesorera de la Federación de Mutuales de Chubut, y que además preside una mutual, participan de acuerdos con el municipio, en gestión de recursos sociales, fundamentalmente. Así que, Vero, te agradecemos mucho darnos estos minutos para charlar un ratito. Hola César, hola a toda tu audiencia. Gracias a ustedes por hacer esta tarea de discusión de visibilización, que para nosotros, para el sector de la economía social, es muy valioso, porque justamente nos permite mostrar todos los alcances que tenemos, los servicios que se ofrecen, pero también cómo a través de las organizaciones se mejora la calidad de vida de las poblaciones en las que se intervienen. En ese marco, Vero, me parece novedoso contar a las y los que nos están escuchando el hecho de una serie de trabajos en conjunto que han encarado ustedes como mutuales de la provincia con las autoridades públicas del municipio, de la provincia, Bueno, distintas agencias, ¿no?, en distintas temáticas. Contanos un poco de qué va todo eso. Sí, nosotros en el 2019 tomamos la iniciativa con un grupo de compañeros y compañeras mutualistas de ingresar a una gestión municipal, que es la Municipalidad de Trelew. En ese marco, o sea, cuando ingresamos, ingresamos con una propuesta de trabajo que tenía que ver con profundizar todos los programas, las herramientas que nosotros veníamos llevando adelante desde el mutualismo, desde FAMUCH, pero a través de todas sus mutuales en el territorio, ya como una política de Estado, ya como una política pública. Cuando ingresamos a la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social, con todo un equipo técnico formado que venía trabajando con nosotros desde las mutuales, con todo este diagrama de lo que queríamos hacer, el intendente accede, acepta si se quiere la propuesta y desde ahí se empiezan a desarrollar una serie de programas muy interesantes, que por ahí nosotros decimos, esta alianza con el Estado permitió que rápidamente se pueda instalar en la ciudad de Trelew, pero también se irradie para las ciudades cercanas de este ejidio, y que permitió también que rápidamente se visibilice y otras poblaciones se empiecen a interesar por cuestiones que a veces no se interesan o cuestiones que a veces creen que es demasiado complejo para trabajar en los territorios. Nosotros trabajamos acá mucho en lo que es producción de alimentos, en lo que es la autonomía alimentaria, en la calidad de los alimentos, en la inocuidad de los mismos, en la importancia, si se quiere, de producir y de consumir e ir viendo cómo, si se quiere, empezamos a sacar los intermediarios, porque esto hace que el producto llegue a un menor costo a la mesa de la población y esto hace que por ahí la población acceda a alimentos que no están diariamente en su vida cotidiana o en su dieta cotidiana, como pueden ser las verduras, las hortalizas, las frutas y demás, y hemos logrado hacer una experiencia muy interesante con una población de 22 organizaciones, cooperativas, virtuales, movimientos sociales, asociaciones civiles y demás, y leemos, no solo han logrado producir alimentos, sino que hemos logrado incorporar esta práctica de ayuda mutua, de colaboración y demás que tenemos, el cooperativismo y el mutualismo, dentro de estas organizaciones, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, herramientas que son de uso común, desde el tractor, el camioncito, la bomba, los reservorios, los que se yo, y que se van prestando, si se quiere, o facilitando a los grupos, con todo un acompañamiento técnico, que ya lo veníamos haciendo desde la Federación de Mutuales, a través de la línea de microcréditos que ya veníamos trabajando, entonces sumamos el equipo técnico en función de esta actividad, en función de esta tarea, y también sumamos, que ya veníamos trabajando también, el tema de financiamiento, ¿no? Microcréditos, y le agregamos a los microcréditos, que son fondos de la CONAMI, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero que son fondos chicos, le agregamos los mesocréditos, que son fondos del mutualismo, que también se ponen a disposición para producir alimentos, pero también para la compra de herramientas específicas, pero también para aquellos emprendedores que tienen, o hacen prestación de servicios y necesitan una maquinaria más grande, o lo que fuere, y esto permitió, si se quiere, cerrar la rueda junto con la habilitación de espacios de comercialización, que con eso la pata municipal nos viene perfecto, porque justamente articulamos con ellos los espacios, las ferias reguladas, las condiciones en que se tienen que dar, y a esto sumale, contexto pandemia, por lo cual hubo que adecuar todos los espacios de comercialización y feria, que por ahí nosotros tenemos en mente más o menos cómo es la dinámica, a los protocolos que salud indicaba para cualquier comercio, para justamente poder garantizar que durante todo el tiempo que fuera posible, los lugares estuvieran abiertos. Entonces, por un lado teníamos... Sí, o sea, yo, la verdad que el laburo que ustedes hacen nosotros lo conocemos, pero está bueno que se conozca públicamente, pero además de eso, digo como reflexión qué importante es cuando la autoridad política, la autoridad pública, el Estado en sí mismo ve en las organizaciones mutuales y cooperativas un aliado, ¿no?, para el desarrollo justamente en todo su acepción más amplia, ¿no?, porque el desarrollo no se trata únicamente, siempre lo recalcamos de la cuestión económica, ¿no?, de, viste, que los economistas liberales asocian desarrollo a economía, ¿no?, no es eso únicamente, el desarrollo social con valores humanos distintos, con cuestión que tiene que ver con la inclusión, bueno, esto que hacen ustedes me parece importante e importantísimo que el Estado esté participando con ustedes en forma directa en la creación de estas políticas públicas, ¿no? Totalmente, por ahí. ¿El financiamiento es importante? Sí, porque permite justamente ir tapando los huecos que son necesarios, compra de herramientas, compra de insumos, materia prima, lo que fuere, ¿no?, o haciendo el acompañamiento que requiere. Ahora, es el financiamiento, el acompañamiento técnico, las políticas que generan los espacios propicios para que esto se produzca. Nosotros tenemos una intendencia que, a nivel provincial, ha recibido el nombre de la ciudad de la economía social, ¿no? Entonces, tiene el reconocimiento, si se quiere, provincial, de que es la única ciudad en la provincia que está propiciando espacios y políticas para que la economía social y solidaria, para que el cooperativismo, los grupos asociativos de trabajo, las organizaciones sociales, puedan desarrollarse. Además, es la capital de la provincia, además, ¿no? Mirá, no es la capital, pero la capital es Rauson, ¿viste? Ah, bien. Es una ciudad que nosotros tenemos como antigua. Bien. Pero sí es, después de Comodoro Rivadavia, la ciudad con mayor población de la provincia. Perfecto. Sí es. Por lo cual, lo que pase acá tiene rebote y tiene incidencia en el resto de las ciudades, ¿no? Entonces, por ahí nosotros decíamos la importancia que tiene, lo que vos mencionabas, que un intendente o quien toma las decisiones a nivel municipal pueda ver este trabajo que por ahí nosotros veníamos haciendo con mucho esfuerzo desde nuestras organizaciones sociales y quiera potenciarlo como una política pública y cómo cuando esto pasa, cuando esta articulación sucede, nada, la cuestión explota. Por nosotros hace dos años que estamos dentro de la municipalidad de Trenleu. Sin embargo, hace más de doce que estamos trabajando dentro del mutualismo. Claro. El alcance que he tenido estos dos años en la población, en nuestras organizaciones, en cuanto a crecimiento, pero no crecimiento solamente remunerativo, como por ahí vos mencionabas, sino en la calidad de los grupos que hemos logrado conformar, el proceso de integración, participación, democracia y todo lo que se da ahí adentro, que hemos podido lograr con el trabajo de esos grupos que no los podíamos hacer desde nuestras organizaciones, sino que el paraguas municipal nos está dando la opción, la oportunidad para intervenir en esos grupos y proponerles otras dinámicas de trabajo. Más amigables, más inclusivas. Y mejora además la calidad de la intervención pública, digo yo, ¿no? Porque se prestigia la política pública con la participación de actoras y actores que habitualmente miran a veces hasta con recelo al Estado. Recelo al Estado. Exacto. Nosotros pasamos de tener grupos, movimientos, que son movimientos muy grandes acá, que están a nivel país también, como Aníbal Verón, Oleada Feminista, Barrios de Pie, Movimiento Evita, MTE, movimientos muy grandes que antes eran demandas permanentes contra el Estado, ¿no? Necesitamos esto, queremos esto, va, va, a ser articuladores y a ser aliados de esas organizaciones. Hoy esas organizaciones están trabajando con nosotros. O sea, son las organizaciones que están trabajando en el territorio, produciendo alimentos, que a su vez se reparten en los barrios y que nosotros facilitamos las condiciones para que eso pase. ¿Qué condiciones? Las herramientas, los técnicos, financiamiento si hace falta, pero son grupos que antes nos estaban haciendo piquete en la puerta, cuando recién ingresamos, porque literalmente nos pasaba eso, y que hoy son aliados nuestros. Son aliados nuestros en el trabajo territorial. Entonces, por ahí la propuesta es, ¿cómo? Cuando los vínculos son diferentes, ¿no? ¿Cómo, cuándo? Podemos lograr que esos grupos entiendan que trabajamos para ellos, ¿no? Porque estamos en un rol de funcionarios. Claro, compartiendo, compartiendo una responsabilidad pública. Exacto, exacto, exacto. Logramos que pudieran hacer este proceso y por ahí cuando miramos para atrás decimos, che, esto pasó en dos años. Imagínate si esto lo podemos prolongar un tiempo más, si esto podemos hacer que se entienda que no es asistencialismo, sino que estamos articulando para que ellos aporten, porque ellos aportan y aportan mucho, y por ahí eso no se evidencia a nivel social. Claro. Aportan contención en los barrios, aportan todo lo que es la asistencia directa en cuestiones de violencia de género y mucha vulnerabilidad en los territorios más complejos. Aportan mucha mano de obra, mucha mano de obra nos aportan a nosotros en toda la línea productiva y en todo lo que es el laburo de contención en el barrio, que es todos los días y, bueno, las 24 horas, ¿no? Aportan y aportan mucho. Por ahí, el inconveniente que nosotros evaluamos es que estaban desorganizados o estaban dispersos, o estaban enojados, porque estaban muy enojados con el Estado, ¿no? O estaban parados en una posición de absoluta demanda. Bueno, Vero, la verdad que para nosotros tendríamos que tener, digo yo, siempre un programa, no nos da el cuero, porque esto lo bancamos entre las mutuales, entre las cooperativas, no tenemos oficiantes comerciales, porque, bueno, queremos hablar desde nosotros, desde nosotras, contar de nuestros valores, ¿no? Qué estamos haciendo en el país y esta crónica que vos nos brindás desde Chubut, desde Trelew, contándonos la integración que está teniendo el mutualismo, el cooperativismo, los movimientos sociales con el Estado municipal, para nosotros es una experiencia invalorable y, obviamente, te agradecemos enormemente esta posibilidad. Bueno, gracias a ustedes, César, y a todo el equipo, a todo el detrás de escena, que seguramente habrá por ahí, y bueno, nada, celebramos qué sucedan estas cuestiones, porque necesitamos que más gente se entere, visibilizar estas acciones y contagiar a otros, otras y otras. Bueno, bueno, Vero, te mandamos un beso enorme. Gracias. Un abrazo. Chau, César.